Con Coca-Cola estamos cada vez más unidos para disfrutar en familia, cuidar tu bolsillo y por supuesto el planeta. Es por eso que ahora, por todo el mes de julio, vuelve la promo de 2 litros retornable al increíble precio de 7000 guaraníes. ¿Qué tal si estamos abiertos a retornar a algo mejor? Coca-Cola, juntos para algo mejor. ¡Soy latino! ¡Qué bueno! Esta música me gusta, sí señor, me gusta. Por ser latino, ¿no? Por ser latino, por supuesto, latino y paraguayo de pura cepa. Sí, a full. Bueno, los pulpetines, las pulpetas pequeñas ya están cocinadas acá en el aceite, entonces pasan a engrosar la cantidad de pulpetines que ya están en la salsa de tomate. Así que esto, ustedes no se imaginan el sabor y el aroma que hay acá adentro. Fíjense cómo están negritas ya y acá esta salsa de tomate que le va a empezar a hacer uno... La magia. La magia. Aquí. Voy a tener que tenerle más o menos 3, 4 minutos aquí y después ya unos 10, 15 minutos allá. Entonces, Mauri, esto sacamos con mucho cuidado. En la cocina se grita, voy caliente, que es muy peligroso porque si no la gente se da vuelta. Hay un accidente y donde hay cuchillos y temperatura, mucho cuidado. Bueno, mayonesa casera rápidamente voy a comenzar yo y después le voy a dar a Mauri. Vamos a ponerle dos huevitos, un poquito de limón, un poquito de sal y vamos a hacer una mayonesa medio patotera aquí. Vamos a ponerle la mitad de un dientecito de ajo. Ahí. ¿Por qué patatera o patatero? Patotera. Porque no es una mayonesa para los... La tradicional. Para los dementes débiles. Es una mayonesa para los valientes, para esas mujeres que gustan de buenos sabores. Sí, señor. Y de esos guerreros que se van con la espada al frente y dicen, yo comí la mayonesa de colazo, colazo. Sí, eso. Bueno, Mauri, dame el aceite, por favor. Yo voy a comenzar. ¿Sabes lo que le podría haber echado? Un poquito de la salsa de Mickey. Sí, le vamos a colocar también. Me gusta mucho. De la de ajo, para darle más power. Ok. Contame, José, mientras yo voy a hacer la mayonesa, contame cuál fue tu mejor regalo. Porque esta mayonesa va a ser líquida. Así que apurate. ¿Mi mejor regalo? Sí. Fue que mi amor todavía me ama. No, no, no. Ese fue el mejor regalo. Por favor, no me digas. ¿Eso? Sí. María te está chupando la media, José. No, 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 no. En serio te digo. Está bien, me gusta. Si fue el único regalo que tuve. Me gusta porque hacen una hermosa pareja. Pero sos muy romántico ya. No, nada de romántico. Qué romántico. No creas que me he puesto aquí con el ramo de flores, ¿no? Ahí. José, ya te vacunaste, ¿verdad? Yo me vacuné en España cuando estuve. Ah, sí. Bueno, yo ya me puse la primera vacuna que yo entré con los que tienen enfermedad de base. Yo tengo un temita ahí hace un tiempo. Así que ya estoy vacunado desde la semana pasada, más o menos. La primera dosis, por supuesto. Bueno, aquí agarramos el pan que Mauri eligió, un pan. ¿Cómo se llama este pan, José? Y pan, no sé. Sería como una valleta. Un Felipe Grande. Felipe Grande, ¿no? Sí. Bueno. Y sacamos un poquito de miga, ¿eh? Para que no se escape el ramayo. Para que no se escape el ramayo y podamos hundir ahí las pulpetas. Y aquí también, ¿eh? Ahí. Eso. Vamos a sacarle. Qué rico tiene que estar. Es una locura este sándwichito. Ahí. Acá tenemos una mayonesa bien líquida, ¿ven? Ahí. ¿Qué le ponemos a esto? Le ponemos choclo, choclito y ahí. Entonces, las pulpetas, esas que ya están ahí, ya están todas asustadas porque saben bien dónde van a ir a parar. Exactamente. A la trinchera. A la trinchera. Aquí le ponemos la mayonesita. Aquí. Y el sándwich tiene que ensuciar el puño de la camisa, ¿eh? Y te tienes que poner servilleta. Por supuesto. Para comer, ¿no? Sí. Un sándwich que no ensucia es un sándwich sin carácter, que no sirve y que no vamos a volver a comer. Aquí. Ahí está. Miren lo que es esto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí no. Sí, señores. Ahí sí. Ahí sí. Y esto es para unos cuantos sándwiches más, que tengo unos cuantos panes ahí atrás, que ya están los muchachos mirando a ver dónde está el resto. Ahí. Venimos acá. Y ahora, ¿qué agarramos? Los cherry. Los cherry yo siempre le corto como sea nomás, ¿eh? Ahí también un poquito de lechuga. Bueno, Colaso, y para aquel todo que quiera ver el sándwichón o el sándwich que está preparando Colaso, entren en la cocina del Fin de PI, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, y ahí están todos los detalles y tips del sándwichón. Perfecto. Perfecto. Fíjense lo que ya hicimos acá. Sacamos la... La... ¿Adentro cómo se llama? La miga. La miga de pan. Le pusimos la mayonesa, así que hicimos de choclo con un poquitito de ajo. Pero a Mauri, no te apure, no te apure, no te apure, que acá la cocina siempre tiene que tener un poquitito de miga. O si no, ahí la agarramos. La lechuguita. Por favor, acuérdense que yo como termino mi sándwich con la musiquita, esa medio extraña, ¿eh? Todavía no, pero preparen ya ahí para tener. Se me está haciendo la boca agua, Colaso. Ahí. Ahí. La vez pasada hicimos un bife coguá. Ahora estamos haciendo un sándwichito. Vamos a ponerle más mayonesa a Mauri. Acá. Acordate lo que yo dije, Mauri, hace rato. Los sándwiches que ensucian las camisas son los sándwiches ricos. Ahí. Ahí. Perfectísimo. Acá agarramos y le tapamos. Ahí. ¿Qué podemos hacer? Podemos jugar con todos los sabores de Mickey, con todos los sabores que queramos. ¿Querés solucionar todos los problemas de tu vida y le metes la barbacoa de Mickey que ya viene toda hecha? Le pones acá y como me pidió José, un poquito de salsa de ajo. Aquí. Ahí. Y ahí ya está. Entonces, hoy, ¿de qué manera puede ser más rico este sándwich? Y con una Coca-Cola. No hay duda, Colaso. No hay duda. ¿Vos me servís un vasito? Claro que sí. Ahora sí, la música, por favor, la que ustedes ya saben. Taná, 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 ná, ná, ná. Sí. Este es el sándwichote. Este. Este es el sándwich. Pulpetines de búfalo escondidos ahí adentro con una mayonesa riquísima. Unos tomates cherry, unas lechugas así repolladas con buena cantidad de choclo. Y una salsita de ajo de Mickey que le deja impresionante. Y una Coca-Cola fría, ¿eh? Y con la Coca-Cola estamos cada vez más unidos para disfrutar en familia. Cuidar tu bolsillo y sobre todo el planeta. Y por todo el mes de julio tenemos a 7000 guaraníes. Imagínense lo que es eso. Una promo de dos litros retornables y para que el mundo sea mucho mejor. Así que, José, juntos para algo mejor con Coca-Cola. Esta es la propuesta del día de hoy. Mi hermano José vino con un corderazo ahí hecho en plancha, con unas papas raras ahí dentro del horno. Panaderas, no raras. Panaderas riquísimas. Yo vine con un sándwichón de pulpetines de búfalo y una mayonesa riquísima. Bestial, bestial. José, ¿qué le decía a la gente? Y nada, les esperamos el próximo fin de semana. No se muevan todos los fines de semana a las 11 de la mañana en este canal tan maravilloso que es Telefuturo. Chao a todos. Bueno. Y cuidaros y vacunaros. Y acuérdense lo que dice José. Vacunaros, vacunaros y vacunaros. Porque así salimos todos. Un beso grande. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Este programa fue presentado por la nueva Coca-Cola sin azúcar. Con un nuevo gran sabor y nueva imagen. Miquel con la obligación de ser buenos. Lacteoscope, el sabor de la familia.